Seguimos en códigos en la tele y bueno en este caso con el intendente de la localidad de Campo Grande y presidente de la CODEIM, Carlos Caco Sartori, bueno Caco, impresiones, gracias por venir, buenas noches e impresiones sobre los últimos anuncios de mi ley tan esperados, cadena nacional, anuncios importantes, preocupantes, pero que más allá de lo que ha dicho ya se conoce, la devaluación, recorte de fondo a las provincias, a los municipios, recorte de obra pública, ¿cuál es la sensación de un intendente que es el que tiene que atender por ventanilla al vecino? Preocupación, preocupación porque nosotros sabemos la situación del misionero, del campobrandense, de cada uno de los vecinos de nuestra querida provincia, si bien el misionero de por sí es optimista y tiene esa fortaleza, pero Misiones es una provincia relegada, donde los aportes que siempre hizo la provincia son mayores de lo que reciben, entonces sí hay una preocupación, pero bueno, la sociedad comprendió y entendía lo que proponía justamente el esquema de gobierno y bueno, a través de estos DNV vamos a ir viendo en el paso a paso cómo van a ir impactando en las distintas cuestiones que hacen al día a día del misionero de a pie que decimos. Además hay que esperar, imagino yo, ver cuál de esta letra es aplicable y cuál va a sí o sí tener que pasar por el Congreso. Exactamente, hay que ordenar todo lo que respecta a este DNU y lo que se va a transformar en leyes para que de esta forma se puedan ir tratando justamente en el Congreso. Yo siempre rescato la fortaleza de Misiones, que es un partido provincial, que la renovación siempre ha sido coherente, siempre dentro del marco de la concordia para trabajar, no sé, todo para los mejores beneficios para los misioneros. Así que no me cabe duda de que el gobernador Pazalacua con todo su equipo de gobierno, con nuestro conductor Carlos Rovira, van a buscar lo mejor para cada uno de nosotros. Bueno, ya se siente igual, ¿no? El aumento del combustible, el parate de la obra pública, ¿eso ya se siente desde el municipio o desde los municipios? Sí, se siente y afecta. Nosotros estamos siempre en contacto continuo con nuestras empresas de transporte, específicamente el urbano, que es donde es el día a día que está la gente que utiliza ese medio para ir a trabajar, ahora ya no en la escuela, pero sí un uso importante. Vemos justamente cómo se van incrementando los costos de ellos mismos que nos plantean. Así que la verdad que sí afecta mucho. Bueno, a pesar del año complicado, ¿no? Y a pesar de mi ley, ¿cómo cierran los campograndenses el año desde el municipio? La verdad que nos pone contentos porque tenemos un municipio ordenado. Cuando uno no tiene deudas, bueno, tiene la previsibilidad de poder ir avanzando en distintas cuestiones. Así que nosotros estamos cerrando bien, un año bien, estamos comprometidos con las obras, culminando todas las obras que habíamos planteado. Así que la verdad que estamos bien en este sentido. Y bueno, proyectando lo que va a ser este 2024, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, siempre estar muy cerca de nuestros vecinos. Yo creo que la fortaleza nuestra es estar cerca de la gente, de cada uno de los vecinos de los distintos barrios, ver las propuestas. Codo, codo, espalda con espalda, siempre se sale ahí. Bueno, tenés un plus que es el aval de la gente y una reelección en mayo con amplia mayoría. Sí, exactamente. Yo creo que ese respaldo, esa cuota de confianza que te da la comunidad, te permite, ¿no es cierto?, estar siempre uno muy atento, con los oídos atentos a estas cuestiones, ¿no es cierto?, ver las situaciones que por ahí puedan ser muy complejas, con dificultades para alguna de las familias, con nuestros comerciantes también. Y bueno, tratar de estar atendiendo estas cuestiones. Te digo, ¿se sale de la crisis si no nos desentendemos? ¿Se sale con diálogo, con apertura, con esto que le caracteriza al misionero y al Campo Grande? ¿Se debe estar siempre cerca? Bueno, aquellos que conocemos Campo Grande, en mi caso soy Oberai, conozco Campo Grande desde muy chico, de edad, antes que hagan cualquier chiste. El Campo Grande está muy lindo realmente, muy pero muy lindo, muy cambiado. Se nota las obras, el compromiso del municipio, de los vecinos, en dejar una Campo Grande muy linda. Ahora el desafío es mantenerla y dentro de lo que se pueda en este marco, ir avanzando, ¿no? Exactamente. Siempre es pum para arriba, decimos. Nosotros tenemos que trabajar para mantener lo que tenemos, ir proyectando algunas cuestiones y acciones que son fundamentales para el desarrollo urbano. Bueno, vos decías, nosotros hemos crecido en estos últimos 10 años un 305% en urbanización en el municipio. Tenemos que mantener, tenemos que crecer, tenemos la población más joven de la provincia, con índices que realmente son muy altos. Entonces vamos a trabajar fuertemente por ello, por nuestros jóvenes, por la creación, por la concreción de los sueños que son fundamentales. Y bueno, trabajar siempre en fomentar y crear puestos de trabajo que son fundamentales. Bueno, cuando yo hablaba de que está lindo Campo Grande, muestra de ello es el acceso con el cartel, la terminal nueva, entre otras obras que por ahí el que pasa no la ve, pero se nota. Eso es como botón de muestra, ¿no? Sí, por ahí son botones de muestra, pero tenemos distintas otras cosas. Parque Industrial, tenemos el Paseo de la Salud, concreción de obras de asfalto con el acompañamiento de la provincia, la organización en distintos sectores, iluminación, cámaras de seguridad, el Ministerio de Gobierno ha aportado muchísimo, la policía siempre presente. Tenemos una de las mejores policías del país, la policía de la provincia de Misiones. Y bueno, y se nota en nuestra comunidad, por eso trabajamos mucho en la seguridad también. La verdad que tenemos tantas cosas que generan un detalle importante y bueno, nosotros no estamos ajenos a estas cuestiones. Bueno, la última en cuanto al municipio. En este panorama complejo que hablamos, ¿no? De recorte de dinero a las provincias y a los municipios, de cierre directamente de obras públicas, de aumento de combustible. Dentro de todo ese río revuelto, imagino que vos como intendente y los campograndenses y los misioneros en general, ven lo positivo, ¿no? Empezar a pensar nuevamente en cooperativas, en gestionar fondos con organismos internacionales, en hacer cosas en equipo para que no se note este faltante del que hable al comienzo. Sí, gestionar créditos con organismos internacionales lo puede hacer la provincia, no lo podemos hacer nosotros, pero sí, yo creo que el desendeudamiento que tenemos, esto permite accionar en maneras distintas. Por eso es clave estar ordenado, es clave tener las cuentas al día, no tener inconvenientes. Yo lo que rescato y vuelvo, y soy insistente en esto, es que nosotros tenemos un pueblo sano, tenemos una ciudad sana en este sentido, que de que siempre, está mirando siempre para adelante, está con ese aspecto optimista en forma continua, y eso pasa a cualquier barrera, por eso podemos desarrollarnos, podemos crecer, podemos proyectarnos, y bueno, siempre atentos a las necesidades de cada comunidad. Así que iremos viendo estos primeros seis meses, creo que serán complejos, difíciles para la sociedad, por las medidas que se vienen tomando por parte del gobierno de la nación, pero bueno, yo creo que la fortaleza nuestra va a ser posible superar esas barreras. Bueno, ¿cómo cierra el año la CODEIM, este espacio que nuclea prácticamente la mayoría de los intendentes de la provincia? ¿Cómo cierran el año a nivel individual, cada municipio y en general como CODEIM? Bueno, la mayoría de los municipios se encuentra justamente en la misma práctica que venimos realizando nosotros en el municipio de Campo Grande, con el orden en las cuentas, cuentas equilibradas, que esto posibilita una buena administración. Nosotros estábamos cerrando justamente el año con algún encuentro en estos días, para justamente proyectar lo que va a ser el 2024, tener toda la información precisa de lo que se viene, y bueno, el acompañamiento siempre es pleno al gobernador Hugo Pazalacua, a nuestro vicegobernador Lucas Romero, y a la conducción de nuestro partido, que es fundamental en estos tiempos. Bueno, como presidente de la CODEIM, ¿crees que la CODEIM es fuerte? Y si es así, si hoy van a necesitar más que nunca la CODEIM en este contexto político-económico. Yo no sé si la CODEIM es fuerte o no, yo lo que entiendo es que trabajar en forma colectiva nos permite algunas acciones, o sea, facilitar la gestión más que nada, a veces proyectar alguna obra, ayudarnos unos a otros, es fundamental facilitarle la tarea también al gobierno de la provincia en distintas acciones. Y en este contexto más importante que nunca. Por supuesto, una familia unida hace a que uno pueda estar siempre mejor. Bueno, ¿y expectativas con el gobierno de Pazalacua? Bueno, vos ya tuviste la posibilidad de trabajar cuatro años con Hugo Pazalacua, hoy nuevamente gobernador de la provincia. Yo puedo describir a Hugo Pazalacua, el gran administrador. Esa es la palabra. Hugo es una persona que realmente siempre está muy sujeto a las cuestiones cercanas a la gente, como todo el espectro, pero lo particular de Hugo es eso, esa humildad, esa cercanía con la gente, lo mismo nos pasa con Luca. O sea, yo creo que hay una fórmula excelente para estos tiempos. Son tiempos difíciles, austeros, y bueno, hay que ser muy cautos en lo que se viene. Así que yo creo que tenemos el condimento perfecto para poder transitar este tiempo. Bueno, y además la experiencia, ¿no? Pazalacua viene ya de una relación en su momento con un gobierno de distinto color a nivel nacional, que fue el de Macri. Ya fue gobernador y ahora, bueno, le toca este contexto nuevamente. Exactamente. La verdad que a veces uno fuera de cámara dice, otra vez le toca a Hugo la difícil acción. Bueno, no hay cuestiones que superen, ¿no es cierto?, la realidad. Bueno, gracias a Dios lo tenemos a Hugo para este contexto difícil, para poder desarrollar estas acciones que va a generar mucha gestión también por parte del gobierno de la provincia, de todo el ámbito de gobierno, para poder lograr, nosotros, los mejores beneficios para los misioneros. Bueno, y la última tiene que ver con la política misionera de la tierra colorada. ¿Tu opinión sobre la decisión de Rovira de dar un paso al costado con presidente de la Cámara, ser un diputado más, cederle ese lugar a Herrera, que dicho sea de paso, viene de cuatro años de trabajar con los intendentes? ¿Cómo ves todo ese combo? Yo creo que es un acto de grandeza. Nosotros, en lo particular, me gustaría que siga siendo el presidente de la Cámara, pero bueno, es el presidente de nuestro partido. La verdad que Carlos ha dado un antes y un después a lo que es la legislatura provincial. Yo recuerdo desde muy chico los parámetros de cómo se manejaba la Cámara de Representantes y la verdad que si uno retrocede en el tiempo y se traslada nuevamente a lo que es hoy, es una cosa excepcional lo que ha pasado. Y bueno, darle la posibilidad de oxigenar en todo este tiempo a la Cámara, me parece un acto de grandeza. Bueno, y por otra parte, Awad, que viene de ser gobernador y que de alguna manera tiene latente las inquietudes del misionero, ¿no? Para trasladarlo a leyes. Exactamente. Trasladarlo a las cuestiones básicas que son fundamentales para cada uno de los misioneros. Así que la verdad que han hecho una fórmula perfecta. Bueno, no tengo más tiempo, gracias por la visita, pero antes a esta Cámara un pequeño mensaje al campobrandense que nos está viendo a través de Flow, a través de las redes, en este año complejo, como dijimos al comienzo, pero también, ¿por qué no?, con expectativas y con la necesidad, ahora más que nunca, de trabajar el ingenio. Nosotros tenemos que trabajar fuertemente para desarrollarnos y para crecer. Este 2024 nos va a permitir estar siempre comprometidos y juntos. Y como decimos siempre en Campo Grande, siempre para adelante. Estuvimos hablando con el presidente de la CODEIM, Carlos Caco Sartori, y también intendente de la... casi digo, y voy a decirlo porque mi mente pasó que se iba a deposar, ¿no? Ese es Lalo, que también estuvo acá, e intendente de la localidad de Campo Grande. Gracias, Caco, por la visita. ¡Suscríbete al canal!